Gracias, Presidente. Buenas noches. Sí, nos vamos a presentar la exposición en una sesión de la aprobación de la investigación. Sí, Presidente. Antes de mi intervención sobre el discurso del Presidente Santos, a las cinco de la tarde, radicamos una proposición para un debate de control político al Ministro de Agricultura, al Director del ICAN y al Director de la DIAN, frente a la difícil situación que se está viviendo en la Galería Colombiana por el rebrote de la fiebre axtosa en varios departamentos del país. Le agradezco entonces que si se puede poner a consideración y ojalá no nos pueda agitar lo antes posible, Presidente. Yo quiero referirme a la intervención del Presidente Santos hoy en el último año de legislatura de este cuatrenio del Congreso. Yo lo sintetizaría, callar, 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 el alcance del discurso del Presidente Santos. En materia económica, el Presidente Santos le faltó decirle a los colombianos que la economía tristemente está creciendo la mitad de lo que creció en el año 2016, que la inversión extranjera directa, que en el mismo periodo del año 2016, en el primer trimestre había logrado 4.700 millones de dólares, en el 2017 solo tenemos 2.515 millones de dólares, menos de la mitad la inversión extranjera directa, y que la desconfianza de los consumidores y de la industria en la política económica de Juan Manuel Santos y de sus decisiones tiene hoy en negativo, en un 11.7%, la confianza de los consumidores en un 8.8%, la de los industriales. Y tampoco, y cayó también el Presidente Santos y tampoco dijo que el 16% de los jóvenes colombianos hoy están desempeñados. Entonces, cuando él habla que en materia económica las cosas no están tan mal, cayó en temas sustanciales como la inversión, como el crecimiento, como el desempleo juvenil, como el consumo de los hogares, que creció menos la mitad de lo que había crecido el año anterior. Y ni qué decir de la deuda que le va a dejar a este gobierno que viene y a los colombianos. 54.4% de la deuda entre interna y externa va a dejar este sistema público no financiero el gobierno para los futuros gobiernos que se iban a instaurar a partir del 2018. ¿Cómo no va a ser preocupante si de cada peso debemos ir a igual? Pero también cayó el Presidente Santos y no le dijo hoy al Congreso que había ignorado la decisión popular del plebiscito y que no le ha exigido a la parte entrega los 11.500 niños reclutados y que tampoco le ha exigido a la parte entrega el patrimonio y la riqueza que ha amasado manchada de sangre por la plata del narcotráfico. Y tampoco dijo que en su gobierno se aumentó los cultivos de coca hasta lograr una cifra histórica cercana a las 200.000 hectáreas y que solo con erradicación voluntaria no va a lograr erradicar ese gran flagelo que daña la confianza, que genera inseguridad y que afecta la economía, el pueblo, el consumo, el dólar, los pobres por solo mencionar algunos casos. Pero tampoco le dijo hoy a los colombianos y cayó que le habían prometido para ganar la reelección a los colombianos a los pensionados, a ese cerca de 1.7 millones de colombianos pensionados que ganan menos de 4 salarios mínimos que les había prometido bajar del 12 al 4% de la Corte en Salud y que este Congreso logró aprobarlo unánimemente. Y luego viene el gobierno y decide objetar la ley. Eso también lo cayó en su intervención en el día de hoy. Y también cayó en su intervención en el día de hoy ¿Qué está haciendo para ayudar a un millón 50 mil venezolanos que huyendo de la tiranía de Maduro, que huyendo de la grave situación económica y de pobreza de Venezuela han llegado a Colombia? Y saca hoy pecho liderando una supuesta campaña internacional en contra del gobierno Maduro cuando él se negó a recibir a Lilian Quintori y se negó a rechazar y a apoyar ante los organismos internacionales Gracias, presidente. Y se negó a rechazar, perdón, y se negó a defender ante los organismos internacionales y ante los países de la región a la oposición venezolana que estaba luchando por la libertad y la recuperación de la democracia y hoy en su intervención aparece como si estuviera liderando un movimiento en favor de la democracia en Venezuela que la había negado anteriormente. Pero también hoy aparece liderando la lucha contra la corrupción y cayó, cayó y no dice que en su campaña está reconocido por el gerente de la campaña hubo entrada de los dineros de Odebrecht como consecuencia de la adición presupuestal a dedo de la vía Ocaña-Navarra y que esos recursos entraron a la campaña y de eso sí lo habla, o sea, de los 4 millones de dólares por presunta corrupción y hoy habla de que no va a haber reducción de penas ni casa por cárcel para los corruptos cuando él y su gobierno con la mermelada han inducido a muchos congresistas, a muchos políticos, a muchos funcionarios públicos a que esos recursos se desvíen para corrupción y hoy habla de presentar un proyecto de ley que combata la corrupción y cayó también el presidente Santos sobre un tema que desde el año pasado no han vuelto a saber qué ha pasado con los cerca de 73.500 kilómetros cuadrados del mar territorial de San Andrés estamos y hemos preguntado insistentemente a Cancillería hoy dice y aplaude el turismo pero no dijo nada en materia de un tema sensible como es el tema del mar territorial de San Andrés y tampoco dijo si dentro de esa cifra de los 5 millones de turistas que se registran en el año 2016 están sumados ese 1.050.000 venezolanos que llegaron a Colombia no de los mismos que llegaron a Colombia ya voy a terminar presidente no, ya voy a cerrar voy a cerrar, no, medio minuto gracias presidente quiero entonces finalizar diciendo que el presidente Santos le dijo a los congresistas que debían sentirse satisfechos con su conciencia porque apoyaron todos los de los acuerdos entre FARC y su gobierno los que deben sentirse con remordimiento de haber puesto en riesgo la institucionalidad y la democracia colombiana y de tener hoy tristemente un país donde el mensaje es ser bandido paga y que los colombianos de bien son los que están llevando el garrote del gobierno Santos gracias presidente